Yo, yo Fifa, what's up, homie? Little homie, nigga. I'm hot, nigga, I'm on my own shit, yo. Gang, pow. Acá for you, homie, si te pones fresco te quemo. Nosotros si hablamos lo hacemos, nunca nos caemos. Si vienen 100 kilos purina, nosotros mismos lo movemos. Dinero tenemos. Si nos venden la vuelta, tumbamos y volvemos y lo hacemos. Yo nunca me freno, yo paro hosteando en un bloc hasta que algún día coronemos. Los homie la tienes y tú no se la das. Siempre tú te creces pa' después, mamá. Yo no pongo peros, vamos a disparar. No me hables de chop me, tú no vendes na'. No me hables de gong shit que tú tienes. Si falseaste el agua, aquí está, te vamos a matar. Y ninguno de los churros que tienes, ninguno te va a rescatar. Nigga no fuck with me. Y si tengo los churros en un bro, they gon' kill for me. Tú playing, I'm not this to me. Ninguno de tus gangas me joden, I'm playing with me. Yo siempre estoy parado en el pango. Quieres con rap, ver con los más, you got caught to me. Yo tengo pecos tan geno en me. El problema, tengo un penetrante y se ve mágico. Estamos hociando. Todos los cuartos lo estamos buscando. Tu cuero lo tengo, los míos ya saben que tenemos el mando. Tenemos la mala y tenemos la sana y tenemos el comando. Si intentas meterte a mi bloque, la porra y te saca bailando. Estamos hociando. Todos los cuartos lo estamos buscando. Tu cuero lo tengo, los míos ya saben que tenemos el mando. Tenemos la mala y tenemos la sana y tenemos el comando. Si intentas meterte a mi bloque, la porra y te saca bailando. Yo, yo, little homie, what the fuck is wrong, bro? Estos tigres están en competencia, yike. Nosotros no estamos en la danza, bro. We got the fucking recipe. You're all fucking ready to know. Alea, che, bake, bitch. Yeah, L.C.F. Prr, prr, prr. Gracias.